Acá, acá, los quiero a los cuatro acá, que venga el bajo, que venga el alto Esa cerveza que nos dieron, chicos, los voy a invitar a tomar una cerveza Acá, uno al lado del otro, para que los vean bien A estos chicos los tengo en oferta, eh, atención, levanten las damas que están solas en la platea, levanten los brazos Los tengo en oferta a los cuatro Son como esos lavarropas del Borne, viste, que los compras porque tiene una fallita de losa Pero el motorcito anda y anda y anda Por favor, me los presentás oficialmente con números de documento Bueno, Mauricio Greco, en guitarra Teclados, coros Fuerte para él Sasha González en batería, percusión DNI, no lo tengo Ricardo Cáceres en bajo, también Una joya Y mi nombre es Fernando Este es Cuatro Quesos, gracias Mariano Por esa hermosa presentación que hace siempre Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Yo ya no te quiero No, no En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un coete Voy a formar Un espacio mejor Runa, 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 wey, oh wey Runa, 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 wey, oh wey Voy a escribir hoy Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Llena nuestra desagua de río Esclada con mar Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Llena nuestra desagua de río Esclada con mar Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que pueda y lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones Pasando la muralla si hacen realidad Que no cumple el amor, 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 no, yeah Que no cumple el amor, no, yeah Muchas gracias gente a ver cómo vengan A ver las parejas a la pista Vamos, calentando la pista Yo quiero que me toque una bombita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una bombita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su preciosa figurita moviendo los pies Cuando la corriente suena, me veo estremecer Cuando tu cabeza no me sé, necesito cinco paredes hacia la pista Una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos Estamos de vacaciones en la vida Yo quiero que me toque una bombita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero que me toque una bombita Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí va, él es el gran señor Ahí va, él es el gran señor Ahí va, es aquí que está, en aquel Roll Rock Ahí va, míralo que hay de sobrador Mira para acá, solo porque está abrazado a vos Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Intento ser el amor, me tengo olvidado Intento, nunca lo logró y lo logrará Compartió su riqueza para odiar Un poco de amor, eso nunca vos, que supiste dar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos, ya no sufro tanto